Conocer a profundidad la industria del gas natural en la producción de energía eléctrica es el objetivo del taller que este martes fue inaugurado por el Consejo Nacional de Energía, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Banco Interamericano de Desarrollo. El taller se desarrollará del 19 al 22 de septiembre, donde los participantes conocerán todos los aspectos relacionados a la industria del gas natural, como la producción, comercialización, aspectos técnicos y jurídicos que servirán para la elaboración de reglamentos que regulen el proceso de producción de energía. Todos esos aspectos son los que es necesario que todas estas instituciones que están invitadas conozcan todos los detalles, aspectos jurídicos, aspectos legales, aspectos comerciales, técnicos, es importante que ellos los conozcan para poder elaborar los reglamentos que nuestro país necesita. La Política Energética Nacional plantea como uno de sus principales ejes la diversificación de la matriz energética y fomento a las fuentes renovables de energía que contribuyan a la disminución de emisiones y a la preservación de los recursos naturales. El gas natural, junto con la energía eólica, junto con la energía fotovoltaica, es parte de la diversificación de la matriz energética del país. Y por esa vía vamos a tener una energía eléctrica menos contaminante, menos emisora de gases de efecto invernadero que va a posibilitar realmente que El Salvador cumpla uno de los compromisos que ha asumido en el marco del Acuerdo de París en lo que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas de disminuir en un 46% las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 2017 y el 2025. En el taller participan especialistas del Consejo Nacional de Energía, el MARN, Autoridad Marítima Portuaria, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Ministerio de Economía, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, entre otros.